También parece que hay un pozo que divide al Consejo Deliberante. No me digas. Parece. Hace rato. Hace rato decimos. Vamos a preguntar. Vamos a ver. Que esto no es de las urbias, eh. Más que en el Consejo, entre el Consejo y la Municipalidad. También, también, también. Vamos a ver. Vamos a hablar con el flamante, reelegido presidente del Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, con Armando Cortalesi. Buen día, concejal. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? No, al contrario. Lo vemos que está mejor ya. Tuvo una operación importante. Sí, de pie. Sí, la verdad que tengo que estar dos meses de reposo con el pie arriba. Y bueno, al mes ya. Y anda caminando. Sí, sí. No puedo estar tanto tiempo. Claro. Bueno, sí. No, imagínate si no iba ayer a la sesión. Gracias por el esfuerzo. De nada. Bueno, finalmente fue reelegido ayer en una sesión que ahora está cuestionada. Veíamos hoy, comentábamos cuando comenzamos el programa, veíamos unas notas que estuvieron presentando algunos concejales de la oposición, pidiendo versión taquigráfica, diciendo que no era correcto. ¿Qué pasó? Claro, desconociendo lo que se votó ayer. ¿Cómo fue la sesión de ayer en definitiva? A ver. Según su visión al menos. No, según mi visión no, según la realidad. Bien. ¿Por qué digo según la realidad? Sí, sí, sí. Porque la realidad consta en la versión taquigráfica. Los taquígrafos, como en la legislatura o en el Senado, son fedatarios. Lo que dice ahí es lo que le va a servir a ellos, que les ruego que vayan a la justicia para que se dilucide este tema que ellos saben bien que no es como ellos lo dicen. Cuando se empezó había 16, 17 concejales, votaron 6 de ellos, o sea, y votaron 8 de nosotros. Eso hacen 14, cuando el cuórum es 10. Claro. O sea, la sesión está perfectamente realizada y dentro de todas las normas legales. Y yo les pido a ellos que si realmente consideran lo que están diciendo, que vayan a la justicia porque la prueba más fehaciente es que la justicia pida las versiones taquigráficas. Aparte de eso, nosotros tenemos los números, nosotros somos 8 y ellos son 8, son 16, es empate. Pero el presidente tiene doble voto. Entonces, ¿por qué haríamos algo que no corresponde si nosotros con los votos ganamos tranquila y claramente? Claro, lo que sostienen desde Cambiemos es que, si mal no entendí, es que se habrían levantado varios de sus concejales al momento de la votación y que Pellegrini no habría llegado a emitir su voto. ¿Es así? No, no, lo que sostienen ellos es que se levantaron. La verdad, mire, si hay algo que me pareció patético en la actitud de algunos concejales, que cuando lo veían salir a bus y salían como una gallinita y los pollitos por atrás entraba a bus y los pollitos por atrás volvían a entrar realmente, fue gracioso eso. En eso hubo pollitos que no la vieron a la madre salir, se quedaron ahí, entonces no estaban tan atentos. Usted dice que estaban especulando con el quórum para ver si había. Claro, exactamente, así no lo digo yo, lo dicen las cámaras, lo dicen todo el mundo. ¿Sabes qué me parece? Me parece que aquello que hemos sido electos por el voto, tenemos la obligación de sentarnos y decir si me gusta, no me gusta, decir todo lo que sentimos, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero comportarse como pollito mojado atrás de una gallina, la verdad han sido patéticos. Y encima ni siquiera la siguieron bien a su... porque se quedaron sentados. Cuando lo vieron salir a Verón salieron todos corriendo, pero no vieron que ya habían votado seis. O sea, usted ratifica y está seguro y tranquilo de que fue reelegido legítimamente presidente del Consejo. Por supuesto, por supuesto y espero que la justicia lo ratifique. Vamos, pasemos a otro tema. Perfectamente. Ayer hablábamos por teléfono con el intendente Alfaro y decía que reiteraba algo que ya también había comentado aquí mismo en otra ocasión, o su funcionario creo que fue, Berarducci creo que había sido Gaby, o su secretario de Hacienda, que el Consejo no está dispuesto a ser austero en momentos de crisis y que por eso sigue exigiendo dinero. Bueno, por eso he venido, porque como este es el programa con el diario que más lo ven todos. A ver, gracias. Vamos a hacer un pequeño reconto. Cuando el Consejo Deliberante mandó el presupuesto, el señor intendente dijo, es mucho, ustedes con esto andan. Y con esto tienen que funcionar. Todos recordamos eso. Para eso, ¿qué hicimos? ¿Y yo qué dije? Desde la presidencia dijo, nosotros nos vamos a hacer cargo y vamos a resolver el problema. Y están en los diarios. Claro, usted lo dijo y después hablamos con usted por teléfono y usted dijo, es verdad, estoy cortando contratos porque tengo que funcionar con esto. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué hice yo? Me adecué al presupuesto que él nos mandó diciendo que con eso nos alcanza. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hice y qué hice? Primeramente, no hubo paritaria para los empleados. O sea, que aquellos que cobran 4 mil, 5 mil pesos, en un año perdieron casi el 50%, pero no hubo paritaria. Y hubo recorte para adecuarme al presupuesto que él me mandó. Y nos adecuamos perfectamente, por eso es que con ese presupuesto, él no tendría ninguna, no debería mandar un centavo al consejo como lo vino haciendo los años anteriores, con el decreto. Claro, claro. Nosotros con el presupuesto que él nos obligó a hacer austero, llegamos a pagar los 13 meses de sueldo. Sí. Y ahora nos dicen, no le voy a mandar la plata porque se me ocurre no mandarle, porque ustedes pueden ser austeros, pero yo no les voy a mandar. Claro. Para los contratados, ¿no? Claro. Claro hecho. Que ustedes denuncian desde el consejo que es una cuestión extorsiva. Y sí. Y usted fíjese, nunca hubo ese problema. Sí. A una semana de las elecciones no hubo ese problema, ni cuando el presidente era de él, dos años anteriores. A una semana de la elección, él dice, y por abajo, se tejía y se hablaba de que había que cambiar el presidente, el presidente, en definitiva, él no manda el dinero en un claro signo de, no quiero decir apriete porque no es la palabra, pero sí de autoritarismo. ¿Y estaría dispuesto a llegar hasta la justicia si no le manda el dinero? Porque tengo que llegar, no se trata de que yo quiera llegar por Cacho Cortalesi o por los 18 concejales, porque acá estamos los 18 concejales. Si no porque hay gente que hoy no tiene para pagar sus deudas. ¿De qué monto estamos hablando? ¿Cuántos empleados serían? Y había, yo calculo que ahora no deben ser más de 1.300 empleados. Ahora, esa es otra cosa también que ayer le decía el intendente, que en realidad él no manda el dinero porque a él no le consta que vayan los empleados. Claro, que no están bancarizados, ¿no? Identificados y que debe entender que no sabe si ese dinero llega o a quién va. Bueno, yo la verdad que quiero que todo... Yo le estoy trasladando las palabras del intendente, ¿no? Por eso me gusta este programa, porque acá te queda todo registrado. Sí, sí, sí. Uno va al pasado y ahí está. Ahí está todo color. Yo no sé si el intendente desconoce, no tiene la capacidad para entender o a veces se levanta, está dormido cuando camina. Cada persona que cobra en el Consejo Deliberante lo hace mediante un cheque. El cheque figura a nombre de quien lo cobra. Claro. Y tienen obra social. Claro. O sea que están bancarizados, porque si no, no cobrarían con un cheque. Están identificados. Están bancarizados, porque tienen que pasar por el banco a qué cobrar el cheque. Y el cheque dice, Juan Pérez, Juan Pérez lo cobra. Claro, no están bancarizados en el sentido de una tarjeta de débito que puede pasar por un cajero. Pero eso es otra cosa. Lo que importa es... Acá hay dos cosas que importan de sobremanera. Uno, que el Consejo Deliberante no da un centavo en mano. Dos, que cada empleado que está en el Consejo tiene obra social y cobra mediante un cheque por el banco macro. Esas son las dos cosas más importantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Gracias, Cortalesi. Muchas gracias. Bueno, Armando Cortalesi, como siempre hacemos aquí en la Gaceta, en general, y en particular en Buendía, respondiendo lo que había dicho el intendente. Y después de todo lo que ha sido ayer esta sesión, que ha terminado en el escándalo en el Consejo, relativa al quórum y a la votación de la nueva mesa de conducción. Recordemos que ha quedado nuevamente reelecto Armando Cortalesi como presidente del Consejo. Solo ha habido una modificación en relación a la mesa de conducción actual, que es el ingreso de Dante Loza, el alperovichista, en vez de José Franco. Y se ha ratificado como vicepresidenta segunda la concejala Belén Cruzado Sánchez. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este intercambio de posturas para ser generoso que está pasando en el Consejo y la municipalidad. Bueno, vamos a ver, Cortalesi dijo que va a llegar a la justicia. No dijo que lo analice, dice, voy a ir. Exacto, no le queda otra. Sí, dijo, no me queda otra. 1.300 empleados, afirmó que tiene el Consejo. Sí, 1.300. Cerquita a la cifra que dio ayer el intendente, ¿no? Sí. El intendente dijo, creo que son 1.600, y el presidente del Consejo dijo 1.300. Exacto. No.